Sentado solo aquí, bebiendo el universo, sentado en el umbral de Dios. Sin nadie que me lleve hasta donde mis ángeles dejaron sus vestidos viejos. ¿Quién fue que les quitó el sol de sus cabezas? ¿Quién fue que me quitó su amor? ¿Cómo podía parar la lluvia de sus frentes? ¿Cómo hacerlos que vuelvan a este umbral? Y yo estoy aquí, pero no me busco en el portal de Dios. Sin que nadie me aleje de aquí, de aquí. Sin que nadie me aleje de aquí. Gracias por ver el video. Y yo estoy aquí, ven dándome, justo en el contado de Dios, sin que nadie me aleje de aquí, de amor. La batalla está por comenzar, y el silencio es como un frío atroz. Los cielos grisáceos sin azules, hacen más triste aún el valle. El rey triste acaricia su espada, mientras marchan hacia la montaña. No hay guerrero que no sienta miedo, mientras la muerte prepara. Su danza, su danza. 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 ¡Gracias! 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 A ellos locos del cielo alumbran todas las hojas que deambulan hasta entrar en la siesta de la tierra primera, de las sabias raíces que se extienden, extienden. ¡Gracias! Alumbrándome, mi ángel se ríe. ¡Gracias! Alumbrándome, mi ángel se escapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuerpos muertos sobre niños nuevos Hace ya tiempo que están cayendo Cubiertos de miedo Salen a crecer entre grandes hombres Cubiertos de estupidez Cuerpos muertos 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 de estupidez Cubiertos de estupidez Cubiertos de pan Cuerpos muertos de estupidez 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 Gracias por ver el video. 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 Te han mentido tus maestros. Dios no existe solo en templos. Dulce ángel, congelado, ya quédate aquí. Dulce ángel, ya no escapes, no finjas así. No me dejes aquí muerto, con mis juegos semisolos. Dulce ángel, congelado, ya quédate aquí. Dulce ángel, ya no escapes, no finjas así. Dulce ángel, ya quédate aquí muerto. Dulce ángel, ya quédate aquí muerto. La avenida envuelta en amarillos Y los ómnibus cubriendo de gasoil su largo cielo Largo, los andeles de once se desbordan Entre obreros y trenes que regresan a casa A casa Y en una oscura plaza De esta avenida Me cuelgo de una hamaca A volar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video